Música Música Martes de la veinticuatroava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 11 al 17 En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naim E iban con él sus discípulos y mucha gente Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba Al verla el Señor le dio lástima y le dijo no llores Se acercó al ataúd lo tocó lo que lo llevaban separaron y dijo muchacho a ti te lo digo levántate El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado su pueblo La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por toda la judea entera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta vez el gentío milagroso de Jesús es para la viuda de Naim Un episodio que solo Luca nos cuenta Y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio En que Elías resucita al hijo de la viuda de Zarepta Cuántas veces se nos se ve en el evangelio que Jesús se compadece de los que sufren Y la se alivia con sus palabras, sus gestos y sus milagros Hoy atiende a esta pobre mujer Que además de haber quedado viuda y desamparada Ha perdido a su único hijo La reacción de la gente ante el prodigio expresa Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado su pueblo Una de las actitudes que más le gusta destacar a San Lucas es la misericordia de Jesús Quizá porque él viene de una cultura pagana En donde los dioses son crueles San Lucas presenta en cada oportunidad La ternura y la compasión de Dios en Jesucristo Nuestro Dios es el Dios de la misericordia Es el Dios que se conmueve ante nuestras miserias y penalidades Por ello es el Dios de los pobres, de los necesitados, de los miserables En medio de nuestro mundo dignificado En donde la mayoría de nosotros somos su número Que importante es rehumanizarnos Y tener la capacidad de ver que Muy posiblemente a nuestro alrededor Hay quien me necesita Que necesita ayuda Que necesita de nuestra compasión Jesús resucitado Sigue todavía hoy aliviando a los que sufren Lo hace a través de su comunidad, la iglesia De un modo especial por medio de su palabra poderosa Y de sus sacramentos de gracia Dios nos tiene destinado a la vida Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya El sacramento de la reconciliación No es la aplicación actual de las palabras de Cristo Jovena, a ti te digo, levántate La unción de los enfermos No es Cristo Jesús que se acerca al que sufre Por medio de su comunidad Y le da el alivio y la fuerza de su espíritu La ecuaristía en la que recibimos su cuerpo y su sangre No es garantía de resurrección Como Él nos prometió El que come vivirá por mí como yo vivo por el Padre La cena de hoy nos interpela también En el sentido de que debemos actuar Con los demás como lo hizo Cristo Cuando nos encontramos con personas que sufren Porque están solas o enfermas O de alguna manera muertas Y no han tenido suerte en la vida ¿Cuál es nuestra reacción? La de los que pasaron de largo Ante el que había sido víctima de los bandidos O la del samaritano que le atendió Aquella fue una parábola que contó Jesús Lo de hoy no es una parábola Es una actitud ante un hecho concreto Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno Aliviando y repartiendo esperanzas Por ejemplo a los jóvenes Joven levántate También podrá oírse la misma reacción Que entonces en verdad Dios ha visitado a su pueblo La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo Porque es el mejor lenguaje del Evangelio El lenguaje que todos entienden Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga